Antes de comenzar con el vídeo me encantaría que me apoyases en la tienda con el código XARTAMIOSX A vosotros no os cuesta nada, a mí me apoyáis un montón Además si compráis alguna cosa con mi código me pasáis las fotos por Instagram Os voy a etiquetar Insta en la primera línea de la descripción Es hora de ganarte casa He estado aquí durante 5 años Pero al fin mis padres han comprado una nueva casa Estas preciosas escaleras nunca las olvidaré Estos cultivos de maíz que tanto me costó hacerlos Y a ti Toby, el perro Que no sé dónde estarás ahora Pero que sepas que te quiero Y aquí la chocita de nuestros padres Por aquí están los coches que ya no tienen gasolina porque somos pobres El tractor Y bueno, cada historia feliz tiene su final Coger el coche para irnos Abrimos la puerta Nos montamos en el coche Por cierto, este coche me lo compré hace dos días Y mirad, mirad que pedazo coche Y nos vamos a nuestra nueva casa Por cierto, las carreteras aquí Como veis son un poquito Caquita porque vivimos en un barrio muy pobre Por aquí la casa De Milton Que es mi vecino Y bueno, aquí el bloque Donde hacen experimentos Para una guerra El estado El estado hace muchos experimentos Porque Hemos tenido una alerta De que Puede haber guerra Y muchos vecinos Han creado búnkeres Aunque personalmente yo no he visto ninguno Porque Nunca Nunca he visitado zonas Así Con Con mucha radiación Ni nada de eso Por cierto ¿Pero dónde estoy yendo? Estoy en un bosque Qué raro Mis padres no me dijeron que debía entrar en un bosque Voy a salirme mejor del bosque Porque si no Me pueden robar Y me pueden descuartizar Prefiero irme por aquí Por la montañita Y a ver si encuentro una referencia de camino Sí, efectivamente Cuidado, cuidado No puedo entrar en esta zona Que hacen pruebas militares Con muchísimo cuidado Sin llamar la atención Vamos por la montaña Y a la carretera Que Mis padres dijeron que Más o menos Por aquí Debería estar la casa Ah Mirada Esa es la del tejado La verdad es que Mis padres me dijeron que Tiene un tejado bastante alto Pero por dentro Nunca la he visto Bueno, las carreteras Tampoco son lo mejor aquí Tampoco Nos hemos ido bastante lejos De nuestra anterior casa Pero las carreteras Siguen sin mejorar Voy a aparcar el coche por aquí Uff Porque está destruida Está como Una parte de madera Y la otra de piedra Joder Mira Mis padres El coche de mis padres Aquí está Efectivamente Tendrán que estar en casa Voy a abrir la puerta Papá Mamá ¿Estáis aquí? Ni idea Vamos a bajar por aquí ¿Aquí qué hay? Ah, mira Esto parece el porche del patio de atrás Fijaros qué vistas de mi casa Son brutales Las vistas Hacia el mar Son muy Pero que muy bonitas Vamos yéndonos para casa ya Porque aquí hace un frío Vamos Que está congelado todo Aquí mis padres también me han dicho Que no hay cocina Que la tendremos que comprar Aparte nosotros Pero bueno Yo creo que aquí hay espacio suficiente Para una cocina buena A ver aquí qué hay Bien, bien Me gusta Un bañito Así después me echaré un bañito fresquito Y en la planta de abajo No hay nada Vamos a la superior A ver dónde está mi habitación Qué raro Por favor Esto será una planta de De entrada O no sé Es algo muy raro Oye ¿Por dónde están las escaleras? Qué raro tío Qué rara esta casa Prefiero irme para abajo Y a ver A ver dónde están las escaleras Qué casa más rara Por favor De verdad No entiendo Para qué nos hemos comprado esto Eh, mira Unas escaleras Oh, parecen bien hechas Están chulas Además tenemos aire acondicionado Y de todo Madre mía, ¿no? ¿Qué es esta casa tío? No hay nada ¿Cómo paso por ahí yo? Voy a intentar colarme por el tejado Por aquí Por aquí Perfecto Mira Aquí debería ser mi habitación Efectivamente Mis padres me habían dicho Que por aquí dormiré Que todavía no está la cama Y pues Que tengo unas vistas De locos Tengo unas vistas Impresionantes Ostras ¿Hay más? ¿Hay más pisos? Qué raro, ¿no? O sea Ahí debería estar la azotea Pero No he visto Ninguna escalera Subiendo para allá Bueno Da igual Ya entraremos Algo que otro día Ahora No las quiero Eh Hay un bosque ¿De verdad? Un bosque Un bosque Un bosque Perfecto Voy a visitar el bosque A ver qué hay A ver si hay casitas O vecinos Mira Por ahí veo una casa Perfecto Sí Perfecto 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 Y de verdad Más coches Este mapa está repleto De coches Que no tienen gasolina Porque ahora mismo Los tanques Y los coches Están congelados Por la nieve Y a ver cuando se derrite Uh Setitas Voy a comerme una No Paso, paso Prefiero no comer Prefiero Un búnker Un búnker Un búnker Cuidado Mis padres me habían dicho Que no me acerque a un búnker Que nunca me acercase a un búnker Otra casa A ver si no me ven No me ven No me ven Tranquilamente No puedo hacer nada De ruido Este búnker Está muy camuflado Qué raro No puedo entrar No me deja entrar Está muy cerrado ¿Qué habrá ahí dentro? Qué raro Este lugar No me inspira Nada de confianza Mejor me voy Por cierto Estas setas Se pueden comer Vamos a probar Es que hay muchas setas Bueno Da igual Voy a probar una Que sea lo que Dios quiera Bueno chicos Por aquí voy a ir dejando Este primer capítulo De la nueva serie En mi canal Aquí no hay quien viva De noob A pro Para que os quedéis Con la intriga Para el segundo El segundo episodio Lo subiré En cuanto lleguemos A los 70 likes Porque 70 likes Es bastante poco Y yo creo que Para el primer capítulo Está bastante bien Y nada más chicos Si os ha gustado Dadle un pedazo de like Suscribiros Con la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y ponerme en los comentarios Que os ha parecido El primer episodio Yo he sido harta Me podéis seguir en Instagram Que lo estáis viendo Por la pantalla Adiós